Lady Gaga y Katy Perry vetadas en China. Tienen estilos distintos, pero eso no impide que ambas sean consideradas inapropiadas. El Ministerio de Cultura de China ha elaborado una lista de 100 canciones de artistas etiquetados como no aptos para sus ciudadanos. El portal Contact Music publica algunos de los nombres que encabezan la lista y entre ellos destacan las dos cantantes. Pero también Beyoncé, Britney Spears o grupos como los Backstreet Boys. Las 100 canciones incluidas en la lista deberán ser eliminadas de las páginas web que las venden o las permiten descargar legal o ilegalmente antes del 15 de septiembre. Las directrices que sigue el Ministerio son evitar el mal gusto y el contenido vulgar. Lady Gaga ha visto vetada a seis de sus grandes éxitos. Die Show, Glory, Hair, Mary the Night, Americano, Judas y Bloody Mary. Last Friday Night de Katy Perry también ha sido incluida en la lista por contener partes donde se describe el consumo de alcohol, andar desnudo o referirse a un menace a trois. Pero Gaga y Perry no han sido las únicas conocidas en esta lista. Beyoncé y Surround the World, Burning Up de Britney Spears o I Want It That Way de los Backstreet Boys también están en esta lista. ¡Gracias! ¡Gracias!